Hola, un saludo muy cordial a todos. Mi nombre es Isidro Sánchez Crespo. Voy a ser el profesor en el Máster de Logística Internacional y Supply and Change Management. Dentro de este Máster abordaremos el módulo Balance Scorecard o Cuadro de Mando Integral. Intentaré resumir muy brevemente los objetivos de este módulo que tiene como eje central el cuadro de mando integral y su aplicación en las organizaciones y concretamente haré referencia a tres principales objetivos. El primero es el que hará referencia a cómo va a permitir el cuadro de mando, el desarrollo y despliegue de la estrategia en las organizaciones y en concreto los objetivos que vayamos a fijar, cómo utilizaremos esos objetivos o dentro de esos objetivos cómo estableceremos los mapas estratégicos que nos van a ayudar a fijar, establecer las relaciones causa-efecto para estos objetivos. Y por último estableceremos los indicadores, los indicadores y sus metas correspondientes y la planificación de estos indicadores vía acciones para estos objetivos concretos. Durante todo este módulo lo que haremos será combinar la exposición de conceptos teóricos y asociado a los conceptos teóricos lo vincularemos con ejemplos o casos prácticos. ¿Qué veremos o cómo lo vamos a hacer? Pues encuentro cuatro grandes bloques. El primero de ellos hará referencia a los elementos de partida. Elementos de partida desde el punto de vista de las decisiones o planificación estratégica veremos la importancia del pensamiento estratégico y el diagnóstico de la situación desde el punto de vista de la organización. En segundo lugar construiremos el cuadro de mando, hablaremos sobre qué es el cuadro de mando, quiénes fueron sus creadores y sobre qué cuatro grandes perspectivas pivota. En tercer lugar fijaremos esa planificación de actividades, líneas de actuación, despliegue de objetivos, planes de acción y por último factores de éxito, todo lo que hará referencia a la comunicación. Y en cuarto lugar y último quizás la parte más importante, el que hace referencia al seguimiento y control. Aquí lo que haremos será revisar, validar y ajustar aquello que hayamos puesto en marcha para, como todo proceso estratégico, cíclico y continuo, para después volver a empezar allá donde nos hayamos quedado. Comenzamos. Un saludo a todos, como decía al principio, y muchas gracias.